Uno de los residentes locales que visitó un lugar popular en Islandia, el acantilado de Detifoss, al igual que otros visitantes de este lugar, andaban filmando la cascada, y mientras estaba en su casa viendo el video que había grabado, descubrió algo extraño. El testigo escribió lo siguiente. Estaba filmando una cascada frente a un acantilado empinado, muy empinado, resbaladizo y peligroso. No me acerqué al borde, filmé la cascada, y cuando más tarde vi mi video, vi a una pequeña criatura asomándose por encima del borde del acantilado que conducía al abismo. No estoy loco, ¿pero qué diablos es esto? La cascada Detifoss se considera una de las principales atracciones de Islandia. Se encuentra en el Parque Nacional Badnaekul, en el noreste de Islandia. Cuando vi el video, no podía creer lo que veía. Realmente había algún tipo de criatura, algo absolutamente increíble. Inmediatamente mi atención se centró sobre el hecho de que esta criatura estaba cambiando constantemente de apariencia. Se analizó el video original y no se encontró indicios de que no fuera la grabación real. No hay rastros de edición, pegar o superponer imágenes. Todo lo que sucede en este video es real. Realizando comparaciones con otras fotografías existentes del mismo lugar, se puede suponer que la criatura es de tamaño pequeño. Al menos la parte visible de ella. ¿Es difícil juzgar el tamaño real de un objeto sin verlo en su totalidad? Esto es algo similar a lo que según algunos testigos se ha visto antes en los llamados ovnis transformadores, que están compuestos por una sustancia similar al metal líquido o al mercurio que puede tomar cualquier forma. Esto es lo que sucede con este ser. Se está transformando constantemente. En unos segundos toma muchas imágenes diferentes. En algún momento incluso intenta reproducir un rostro humano e incluso dos, probablemente copiando los rostros de las personas paradas en la cascada. Luego toma la imagen de una criatura completamente incomprensible. Una especie de criatura espeluznante. Algo que nos recuerda a la cabeza de un extraterrestre. Y luego se transforma en una especie de mecanismo. Se convierte en algo mecánico, como una especie de robot. Durante estas transformaciones se puede ver que la criatura ascendió por la empinada y húmeda roca, utilizando para ello algún tipo de tentáculos. Con ellos se adhiere al borde de la roca y lo interesante es que estos procesos reproducen la estructura de las piedras que los rodean. Y se puede ver que estos son los tentáculos solo cuando la criatura se arrastra por la roca. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta, empieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!